hola buenos días bienvenidos una vez más a otro vídeo de la cocina de dimmig mi nombre es iber voy a empezar a preparar el desayuno pero antes quiero preparar un atolito de calabaza y tenía esta calabaza que la puse a coser pero este si tú no puedes conseguir la calabaza porque ahorita ya ya no es tiempo puedes utilizar esta latita mire de puré de calabaza pero yo lo que hice fue lavar muy bien la calabaza las compré cuando ya casi estaban por terminarse la temporada de calabaza entonces hice fue este lavarlas muy bien las corte a la mitad la puse en una charola para hornear las puse boca abajo con la cáscara arriba y las metí al horno a 400 grados fahrenheit que vienen siendo 200 grados centígrados por 40 minutos después de 40 minutos las saque las dejé enfriar un poco y le quite la piel y aquí tengo la calabaza al final del vídeo te voy a dejar un enlace para que veas más ahora sí que más fácil cómo preparar el puré de calabaza ok porque ya lo tengo desde hace mucho tiempo entonces vamos a necesitar 2 litros de leche de vaca una taza de azúcar o un poquito menos una varita de canela y dos cucharadas de fécula de maíz la fécula de maíz es como se conoce en méxico como la maicena pero miren aquí la puedes encontrar con este nombre aquí en eeuu esta es la fécula de maíz también vamos a ocupar una taza de agua bien vamos a ocupar media cucharadita de especias para pay miren si tú no lo puedes conseguir lo que puedes ponerle es un poquito de nuez moscada una pizca de clavo de olor y también le puedes agregar un poquito de cúrcuma es un poquito así como amarillito eso le da mucho sabor a la tole también vamos a necesitar media cucharadita de bicarbonato de sodio esto va a ayudar a que la tole no se corte entonces vamos a comenzar voy a dejarle poquita nada más para moler la la calabaza le vamos a agregar canela le vamos a agregar media cucharadita de especias especias para pay media cucharadita de bicarbonato de sodio miren aquí tengo una taza de azúcar pero lo voy a ir agregando poco a poco más le voy a dejar un poquito para que no quiero que me vaya a quedar muy dulce entonces vamos a aquí a moverle para que se disuelva este el azúcar lo voy a dejar a que hierva a fuego medio y lo voy a estar moviendo de vez en cuando para que no se empiece a pegar en el fondo ok entonces en el vaso de la licuadora vamos a poner el resto de la leche y vamos a poner cuatro tazas de puré de calabaza miren yo al principio nada más le había puesto dos tazas pero ya cuando se lo agregué a la leche como que sentí que le faltaba sabor y también color entonces le agregué otras dos tazas de puré de calabaza entonces en total fueron cuatro tazas miren ya la leche ya casi empieza a hervir ahora le vamos a agregar el puré de calabaza aquí son dos tazas y después le voy a agregar las otras dos tazas como si vieron que le faltó un poquito más de color y también de sabor lo probé y como que le hacía falta ese saborcito a calabaza entonces aquí fue donde le agregué las otras dos tazas miren ya que haya terminado de ponerle el puré de calabaza ese hay que seguir moviéndole para que no se empiece a sentar en el fondo y se empiece a pegar la temperatura de la estufa la tengo a fuego medio y después le fui bajando un poquito más porque como que se subió entonces le bajé a fuego bajito y estuve hirviendo a fuego bien bajito entonces miren aquí vamos a poner dos cucharadas de fécula de maíz como no encontré la de una cucharada esta es media cucharada le voy a agregar cuatro y serían dos cucharadas ok además que no puedo encontrar ni medida de una cucharada miren ya empezó a hervir tienes que tener mucho cuidado que no se te vaya a levantar para que no se te vaya a derramar todo ok entonces aquí le vamos a agregar la fécula de maíz y ahora sí aquí hay que moverle sin dejar de mover para que no se empiece ahora sí que a sentar en el fondo y se empiece a pegar porque ya la fécula de maíz lo que va a hacer es que la va a espesar también aquí voy a probar el azúcar miren para mí está bien así ahora sí que de la taza de azúcar que le agrego sobró esta poquita ya no le voy a agregar más porque no me gusta muy dulce pero el azúcar es el gusto de cada quien entonces miren aquí lo vamos a mover seguir moviendo por un entre ocho a nueve minutos a fuego bajito y yo te recomiendo que utilices una palita de madera para poderla mover y así puedes ahora sí que moverla hasta el fondo y no se queda nada pegado miren el atole ya hirvió ahí me gusta este espesor no me gusta tomar un atole que esté demasiado espeso miren está muy bien ahora ya nada más lo vamos a servir yo la canela no se la quito nunca a los atoles pero si tú quieres quitársela también adelante ok miren aquí ya está el atole servido miren que ricura me despido y nos vemos hasta la próxima que tengan un bonito fin de semana hasta luego y y y y y y